Hola, buenas tardes, aquí estamos en directo junto a Marisa Ventura y es un honor y un placer que podamos tomar un té junto. Me encanta Elsa, un placer, yo feliz de este encuentro, de esta charla, bueno ya la charla que empezamos hace un ratito, así que muy feliz que podamos tomar este té y compartir esta conversación de amigas, de traer un poquito más de luz y de emoción y de inspiración para las personas que nos van a escuchar. Y la verdad yo le propuse a Marisa, una experta María Magdalena en el mundo cátaro, si accedía conmigo a hablar un poco del legado de María Magdalena, dejar un poco atrás la batalla sobre qué fue real, qué no fue real, qué documento tengo, qué documento no tengo, porque al fin y al cabo su legado es el amor y no la demostración y el comprar verdades y el que sigamos peleando. Llevan dos mil años este mensaje en el aire de que todos somos uno y que ella confía. Yo cuando canalizo con ella siempre me dice, ¿por qué no confías en ti si yo confío en ti como canal? Y ahí me da, porque aún hay muchas partes de Elsa que no confían en Elsa. Claro. Es una confianza, yo la veo a diferente de otros seres de luz, ella tiene plena confianza en el ser humano y el regalo es tener esa llave para el proceso que vivimos ahora, para que busquemos nuestras herramientas y las aportemos a la unidad. Y por eso le propuse a María y le doy las gracias públicamente si íbamos a encontrar los puntos comunes del legado de ese periodo que dos mil años después molesta tanto y nos atrae tanto en ese tiempo. No, Elsa, yo estoy agradecidísima de tu propuesta. Sabes que tengo, bueno, primero una admiración muy grande por vos, me encanta tu trabajo y toda la luz que traes siempre y cómo nos ayudás y cómo me ayudás a mí. Así que yo estoy honrada de poder tener este encuentro y te digo, me encanta también esto que decís que a veces Elsa no cree en Elsa porque a veces Marisa tampoco cree en Marisa. Y a veces digo, tengo dudas, digo, pero lo que estaré haciendo estará bien, será adecuado. Y llego a la conclusión de que María Magdalena no se preguntó si lo que hacía, lo hacía bien o mal. Simplemente lo hacía, simplemente lo hizo, simplemente llevó ese legado de amor que tanto trabajaron juntos con Jesús. Y más allá de la muerte de Jesús, ella siguió con ese legado, tal vez sin preguntarse y con la convicción de que tenía que hacerlo. Entonces, a mí muchas veces me pasa que dudo de mis cosas y digo, lo haré bien, lo haré mal. Bueno, soy un ser humano y tengo dudas. Y también creo que ella confía porque ella me va dando mensajes y a veces otras personas. Recibo mensajes de otras personas y digo, pareciera que hubieran sabido lo que yo me estaba cuestionando en el día de hoy. Entonces, digo, bueno, si ella, que es este ser tan maravilloso y nos sigue alentando a contar su historia, el legado de amor con Jesús, me da ánimo y me da esos empujoncitos, yo le presto atención y digo, bueno, tengo que seguir. Le doy la bienvenida y vamos para adelante. Y sobre todo ahora que gracias al tiempo actual y a esa búsqueda del ser humano, podemos desmontar ese personaje bíblico, sobre todo tan enraizado en la cultura itálico-española y por defecto a toda Latinoamérica y América del Sur. Y que nos hemos quedado con esa cultura del miedo a la mujer y por lo tanto el acoso y del rimo a este personaje. Pero seamos empíricos, seamos científicos, cuando toda la muerte de Jesús como personaje, según su historia y sus historiadores y su propio grupo de almas, los cristianos que formaron el catolicismo, en realidad todo su grupo de almas desapareció. Incluso los grupos de evangelio muestran cómo lo niegan, cómo lo traicionan, cómo lo venden, por la presión tan terrible que había en aquella época en Amandal y en Israel por la educación romana. Y en realidad, si hoy en día existe una serie de iglesias, porque hay muchas, bajo el mensaje de Jesús, estas mujeres siguieron en esa cohesión, en esa integridad y en ese vamos a continuar el mensaje de este ser que nos ayudó a cambiar, a crecer y a pasar los siglos y el mensaje está aquí por ello. Exacto. Los otros días leía el libro de un historiador que decía que en los primeros siglos, cuando empieza a formarse el cristianismo, había dos vertientes. Una era el cristianismo y la iglesia formada por las mujeres con María Magdalena a la cabeza, después de la resurrección, y la otra línea, una línea más dura, más masculina, patriarcal, que es la que lamentablemente ganó, que es la de Pablo y la de Pedro. Pero que realmente estas mujeres que daban tanto apoyo a Jesús y que estuvieron todo el tiempo permanentemente al lado de él, también habían recibido el legado de Jesús, también el mensaje. Y por supuesto, mucho más María Magdalena, que era la persona que estuvo desde el principio del Ministerio Público de Jesús al lado de él. Ella nunca más lo abandona. Y estas mujeres de la Galilea, que eran muchas además, y eran muy activas, fíjate que tenían mucha libertad. Se dice que las mujeres en Jerusalén tenían una vida más distinta, con muchas más privaciones. Donde, como hablábamos antes, la mujer era prácticamente un florero, una columna, o no tenía voz ni voto, no se les tomaba en cuenta cuando hacían una declaración en un juicio. En realidad, antropológicamente, y aún a día de hoy, la mujer dentro de ciertos círculos en esa zona tiene una función, sobre todo en el antiguo juraísmo, que es traer hijos al mundo y acompañar y preparar el viaje de los impuntos. Porque como es algo que es peyorativo, porque es la descomposición del cuerpo, era relegado a las mujeres. Porque las mujeres no eran nada más que eso. Un canal de nacimiento y un vehículo de muertos. Eran los únicos actos sociales que se les daba un mínimo reconocimiento. Para todo, es más concretamente anulada, aún en el día de hoy, en ciertas comunidades más temadas. Exacto. Así está este escritor romano, Aulo Gelio, que en el siglo II dijo la famosa frase que la mujer era un mal necesario. Primero la mujer vista como mal, que ya es tremendo porque se mantuvo a lo largo de los siglos. Y él decía que era un mal necesario y que solamente era necesario para la procreación, como vos bien decís. Nos ponían a las mujeres solamente en ese lugar y también en esta unción final cuando el marido, el esposo moría para ir a limpiar el cuerpo, para ir a embalsamarlo. Que es lo que María Magdalena, sabemos que fue a hacer esa madrugada al sepulcro con el famoso frasco de alabastro que es el símbolo más distintivo de María Magdalena. En realidad ella lo que fue a hacer es a terminar lo que había empezado con la unción de Jesús, la unción mesiánica. Entonces ella va a terminar con su tarea. Ella va a limpiar el cuerpo de su marido. De esos son los vasos egipcios, las urnas, donde los antiguos egipcios maceraban todos los aceites y se daban a los cuerpos en todo el proceso de momificación. En algunos se guardaban los órganos porque la idea era conservar el cuerpo para cuando se reencarnara el ser, que volviera al mismo cuerpo y estuviera en lo mejor posible. Para eso es la multiplicación. Entonces no hemos de perder en cuenta que el antiguo Egipto, que tiene más de 8.000 años, antes de Jesús, ocupaba todo Israel, Galileo, etc. En aquel momento no existía la palabra hebreo o judío o irrarita. Eran los hitas. Y hubo un hito que estuvieron fusionados porque los hitas eran un pueblo muy ágil, muy sabio, y ellos trajeron el caballo, la rueda al pueblo egipcio y el comercio. Y el pueblo egipcio les hizo de granero para su convivencia. Jamás hubo lucha y la fusión cultural fue muy grande. Además, si tiramos para atrás, Sofía, Abraham, eran egipcios que huyeron. Moisés se fue de Egipto. Es decir, no podemos distinguir los rituales de mesa o de muerte desde miles de miles de años atrás para la preparación del camino al nuevo ser que se va con la tradición que vivió María Magdalena porque estaba totalmente impulsionada. Claro. Y de hecho, por eso María Magdalena, si bien es la mujer más mencionada también en los evangelios, es la única que se la menciona con su gentilicio, que era de Magdala, María Magdalena. El resto sabemos que son nombradas como las Marías, pero verdaderamente ella tuvo este rol tan importante al lado de la vida de Jesús en vida y después de la muerte y después de la resurrección. Ella estuvo ahí todo el tiempo y ellos seguramente trabajaron juntos con este mensaje de amor, este mensaje tan diferente que Jesús vino a traer en el siglo I, donde él siempre decía, mi reino no es de esta tierra. Y yo creo en lo personal que Jesús fue un hombre incomprendido, inclusive por sus apóstoles. Yo creo que los apóstoles no siempre llegaron a entender la profundidad del mensaje de amor que trajo Jesús. Y les costaba lo que iban tratando de internalizar este mensaje de amor, les costaba ponerlo en práctica, porque en definitiva, lo que Jesús vino y las enseñanzas que nos trajo, es para que después seamos mejores personas. Porque en muchas ocasiones hemos de entender lo que quizás no tenga tanto el público y que hablábamos antes, la presión histórica que vivía ese pueblo en ese momento por la llegada del mundo romano y que esa presión hace que en todo momento estén recibiendo terror, terror, crucifixión, unos tributos abusivos, porque al mandar lo que diría todo el mundo, es un lugar estratégico al lado de lo que es la actual Jordania, con sus lagos, a puertas de Israel, muy poco tiempo, y a muertos de Egipto. Es un punto estratégico para todo el mundo. Entonces, cuando Roma llega, quiere poseer la riqueza, porque era un puerto de mar multidisciplinario, o sea, María Madre era una familia riquísima, todas las industrias de transporte, de mercancías o pescado. Entonces, los tributos se multiplican cada año y la manera que tienen de aterrorizar a los romanos al pueblo judío es a través de la constitución pública, que eran cadenas y cadenas y cadenas de cruces de personas. O cuando no podían pagar los tributos, como la mujer no tenía ningún valor, la entregaban como esclava y terminaba de esclava sexual. Por eso, Ag Magdal, o Magdal, es conocido públicamente a partir del siglo III como una ciudad de prostitución. Porque, claro, ¿qué hace un romano con una mujer? La vende y saca dinero. No puede hacer nada más. ¿Para qué quiere? Dos, tres, cinco, catorce esclavas. Exacto. Entonces, incluso la tan odiada carta en la que se dice que, claramente, el Papa dice, en ese momento, Papa Gregorio, que tanta lucha nos hablaba a través de los siglos, que Magdal es un lugar de prostitución. Exacto. Que es la prostitución femenina de Ag Magdal, lo dice en latín. Pero no estoy diciendo que sea María Magdalena, estoy diciendo Magdal. Magdala es prostitución. Esa es la frase. Es que es esto que vos decís. Se refiere al lugar, porque es cierto la historia que vos contás con respecto a los romanos. Y también es cierto que Magdala tenía estas referencias, que se creía que era este pueblo libertino, que las mujeres ahí eran prostitutas. Entonces, lamentablemente, entre todo lo que fue tejiendo el Papa Gregorio Magno, esta parte no la dejó afuera. Y lo incluyó dentro de este perfil que sabemos que reescribió la historia de María Magdalena. Y sabemos que después, cuando volvieron a los textos bíblicos y se dieron cuenta que ya no había sido nada de todo lo que se había escrito con posterioridad, es que la Iglesia va a cambiar el mensaje. Pero en el siglo I, primero era muy difícil ser mujer. Ser una mujer de las características de María Magdalena. Como vos bien decías, venía de una familia rica. María Magdalena era una mujer culta. No era una mujer como las pobres mujeres de Galilea. O como los pobres apóstoles. En su mayoría eran iletrados, eran pobres. Entonces, realmente, ella rompía un poco el orden establecido de lo que se esperaba de una mujer. Ser madre, procrear, tener hijos y conformarse con la felicidad de su vida dentro del hogar. Y ella sigue desde el día uno a Jesús y empiezan a traernos estos mensajes de amor, de unión, de transformación. Y la palabra transformación tiene dos raíces. Uno que está asociado a la palabra forma, que está dentro de la palabra transformación, y el prefijo trans, que quiere decir ir más allá, atravesar aquel lugar. Entonces, la palabra transformación nos va a invitar a ir más allá de nuestras formas. Y creo que ellos vienen con este concepto de transformarnos en conciencia, de esta alquimia que a nosotras nos gusta hablar, ¿no? De este proceso de transformar el plomo, lo denso, en oro, en luz, en la liviandad. Y este proceso alquímico tiene un proceso de purificación. Y yo creo que ellos hablaban de todas estas cosas. Y Jesús llevaba este mensaje junto con María Magdalena. Por eso siento, Elsa, que ellos no fueron del todo comprendidos en su momento. No por todo el mundo. Sobre todo porque nos falta el discurso histórico. O sea, lo que creo que nos está regalando la arqueología ahora, y la antropología, es conseguir documentación a través de piedras, de textos, que ya no es mi palabra contra la tuya. Eso. La religión contra tu religión. Y que están diciendo esos puentes de unión que ellos fueron, ¿no? Porque el primer, no solo de Jesús y María Magdalena, sino el conjunto de esos seguidores, de este núcleo, de esta nueva, como decíamos tú y yo, Iglesia del Amor, ¿eh? Exacto. De ese nuevo, es un cambio mental radical. Sí. Deja de haber una jerarquía y hay una unidad, pero una unidad pública. Porque hombres y mujeres están aprendiendo en la calle una nueva forma de vivir, una nueva forma de amar, y se dejan ver juntos. Eso en aquel momento era impensable por el judaísmo y por la invasión romana, ¿vale? Que son los dos grandes factores que tenemos. En la antigua Grecia no, porque ahí la mujer podía acceder a la universidad. Y en el antiguo Grecia tampoco. Pero en el núcleo de esa guerra, de ese siglo tan grande, llegan dos personajes donde dicen, hombre y mujer, es totalmente diferente, pero juntos podemos transformarnos. Y ese es el gran mensaje que aún a día de hoy tenemos. Y otra paradoja que tenemos es que ellos estaban en plena guerra civil allí. Una guerra terrible, donde casi toda la ciudad de Agmactal, familias muy ricas, se refugiaron en el desierto y en grutas. Por eso no es de extrañar que cuando ellas emigran a sus dejantes, también buscan las grutas. Porque el ejército no te va a buscar. Porque el ejército romano lo que busca es dinero, oro y tributos. Y en una roca no hay nada de todo eso. Entonces no hay nada de estar históricamente allí. Y es muy importante entender que esa es la gran revolución. Salen a la calle a hablar públicamente juntos. No solo ellos, sino todo el grupo. Y se mezclan ricos con pobres. Ellos no hacen distinción. Cosa que hasta ese momento, la distinción social era bárbara. El grupo de ese puente entre cristianos, judíos o nuevo tiempo. No hay distinción jerárquica, no hay distinción sexual. Solo hay un propósito. Hallar el puente de amor en el ser humano. Y la responsabilidad de que el amor, vivir desde el amor, está en ti. Por eso decía, mi reino no es de este mundo. No quiero ser un nuevo líder para que vos matéis por mí. Cosa que hicieron, porque los cristianos eran unos salvajes. A golpe de espada. Pero ni siquiera en el siglo III escucharon su mensaje. No, por eso yo tengo esta sensación. Y además el mensaje de ir hacia adentro. Este mensaje de introspección que Jesús propone. Cuando María Magdalena le pregunta, le dice que lo vio en una visión. Y le dice, maestro, yo te vi en una visión. Te vi a través del alma o te vi a través del espíritu. Y él le dice, no me viste ni por el alma ni por el espíritu. Sino que me viste a través del intelecto. Esto está en el Evangelio de María Magdalena. Y el intelecto, en el idioma griego, está asociado al corazón. Es decir, él dice, me estás viendo con el corazón que está entre medio de los dos. O con el intelecto que está entre medio del alma y del espíritu. En realidad, María Magdalena veía a Jesús desde su interior. Y este es el camino que Jesús también nos abre y que nos enseña. Por ahí es un mensaje diferente al que estamos acostumbrados a escuchar. Por supuesto que escuchamos el poner la otra mejilla, el amor al prójimo. Y un montón de mensajes de amor. Pero el mensaje de esta introspección, de sentir eso a la conciencia exactamente. De ir como a la conciencia y saber que la conciencia trasciende el tiempo, trasciende el lugar. Y esta conciencia se llega a través del alma. Y que el alma es antes de nuestro cuerpo y después de nuestro cuerpo. O sea, como que nuestra alma viene de antes. Hoy mi alma está en este envase. Habrá, ya debo venir de otros, algunos me habrán quemado en la hoguera, habré estado cerca de la crucifixión tal vez, o no. Y voy a venir seguramente en otros envases a futuro. Pero el alma trae todo este recorrido tan precioso. Y yo creo que ahí es este mensaje que cuando se dicen los apócrifos que Jesús impartía a María Magdalena, mensajes secretos que los otros apóstoles no accedieron a escuchar, era este tipo de mensajes más profundos. Este tipo de mensajes más complejos que tienen otra sutileza. Que ahí cuando tú me hablas de esto y con respeto de los teólogos hebreos de verdad, por lo mucho que leí de pequeña y por lo que me apasiona, yo siempre hago esa comparación, ¿no? Cuando tú dices el intelecto, el punto medio, el árbol de la vida tiene tres pilares, pero tú no puedes abrir realmente el árbol de la vida hasta que no equilibras las polaridades de los dos externos, entran en el prana y se abren. Pues es una metáfora realmente, porque justo los que son duales es el sexto chakra, donde tienes que ver la verdad y lo que tú crees que es tu verdad y el segundo chakra, que equivaldría, se comparará por religiones, entre lo que yo creo de creación, lo que yo estoy haciendo, y lo que yo creo para responder al otro. Si no soy capaz de crear desde la neutralidad, desde el no tener conciencia de lo que va a venir, sino que lo hago porque lo amo hacer, no puedo hacer un acto creativo, estoy respondiendo, y respondiendo llevamos miles de años, unos contrarios, desde antes de Atlántida y de Liguria, ya desde los Superborios, respondiendo, respondiendo, al final no va a quedar un sentido de pie en la tierra. Entonces, ella, este intelecto que tú nombraste, para mí es esa fusión de los dos pilares, en el pilar del medio, donde uno dice, voy a estar presente, y voy a observar lo que tú me dices, y voy a tomarme el tiempo para responder desde mi conciencia, no desde mi instinto, desde mi creencia, desde mi religión, desde mi ataque de rabia, no, ahora no puedo contestar, tengo que procesar lo que me ocurre, y ahora vendré. Por eso es un ejercicio. No, 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 sino, voy a ver mi alma frente a esto, ¿qué tiene que contar? Pero Elsa, ese es un ejercicio que es difícil, ¿no? Hacer diariamente, que cuesta, porque estamos preparados como motorcitos para automáticamente dar una respuesta, y enseguida buscas una respuesta, y la respuesta puede tener distintos motivadores, depende del entorno en el que uno esté, no querés quedar mal, y querés sentir que das una respuesta adecuada, o alguien está esperando que vos respondas, si estás en un ámbito laboral, y tenés que dar la respuesta precisa, y hay toda una presión también en el tema de responder. Y a veces no respondés realmente desde el corazón, sino desde lo que creés que el otro está esperando que vos respondas. Y entonces, ¿cómo es esto un ejercicio diario que tenemos que hacer para estar presentes? Por eso a los regalos, cuando uno da un regalo, se le dice que es un presente, porque el presente es el estar hoy, acá y en este momento. Y mira, al principio cuando yo empecé con las charlas de María Magdalena, y todo, yo primero hablaba muy distendida en mi ámbito laboral, con mi familia, con mis amistades, pero cuando empecé a hacer algunas entrevistas, y todo, ya me ponía como muy nerviosa, y me daba cuenta que me ponía como rígida en algunas cosas. Entonces dije, esto no estoy siendo yo. Porque cuando yo empecé, yo iba hablando y además lo que iba sintiendo, y me voy compenetrando en lo que digo, y voy bajando su energía, su vibración, que es una vibración de amor. Y un día dije, bueno, pero a mí no me puede estar pasando esto, porque me estoy cargando la mochila con una presión que en realidad no es, yo no tengo que dar lo que el otro tal vez está esperando, y ahí como que me relajé. Entonces ahí dije, bueno, no, yo tengo que sentir cada palabra. Y creo que cuando uno habla con el corazón es donde mejor llega el mensaje, donde mejor se transmite la historia de amor de ellos, la historia de vida, cuando lo hablamos como desde la experimentación, inclusive. Sí, porque uno de los legados de ella es justo eso, el ministerio público. Entonces, yo no sé tú, pero la elcita puede tener mucha vergüenza en hablar en público, pero cuando hay que irse va. Es lo que tú decías, ella no tuvo duda. O sea, yo tengo que trabajar para dejar algo que los guías con los seres de luz creen que debe florecer ahora, que luego el bonito momento ahora de las redes sociales es que lo dice este, lo dice este, lo dice este, con diferentes palabras, pero todos esas semanas hablamos de ese tema, con lo cual la unidad está muy presente, y eso es lo hermoso ahora, que ya no va a volver a haber nuevos ídolos. La gente lo intenta, porque a mí a veces me escriben, ay, yo te sigo a vos, no, no, no me sigas a mí. Yo tengo muchas cosas que arreglar, lo que yo escribo no es mío, yo soy la telefonista, yo no soy escrita, yo tengo mis golpes de carácter. Entonces, yo voy a ir a un texto de Juan Yin, que es puro amor, pero es Juan Yin, que es amor, yo solo transcribo. Claro que con los años uno va leyendo y se va afinando y te van mostrando, ¿no? Pero ese es el regalo, al menos, a mí me mostraban cinco regalos, María Magdalena, cuando me hizo hacer un taller sobre la herida mayor entre la feminidad, que es la vergüenza, y justo tú la lograste, ¿vale? Las madres y las abuelas nos cortan el camino de la expresión propia por algo que ni recuerdan, que es en la edad de la vergüenza entre madres y hijos, me decía alguien, porque eso le costó o el sufrimiento o el dolor o la exclusión a una de las mujeres de la familia. Entonces, la mejor manera de amarte que tiene tu madre es no te maquilles, no seas una golpa, no vayas, pero no porque lo creas, sino para que no sufras lo que la tatara 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 vivió porque sufrió o porque se enamoró y la dejaron. Entonces, esta herida de vergüenza de padres a hijos, ellos la rompen, esta estagnización de la mujer y del hombre también, del hombre pobre, porque era igual que para ser un hombre pobre que ser una mujer millonaria o pobre, y hacen un ministerio público, no se esconden, no necesitan un templo, no necesitan un lugar, en cualquier lugar, y ella cuando va a su defancia, lo primero que hace es mostrar su conocimiento a otras personas para que sean cabeza de ganta de otros grupos y se expandan. Por lo tanto, ella no quiere ser un santo o una reina o una maestra ascendida. Totalmente de acuerdo. Quiere ser maestra, lo que fue en Egipto, porque como tú decías, son mujeres muy cultas, y me hizo mucha gracia en tu conferencia, cuando estuvimos juntas en el País Vasco, que decías, era muy preguntona, se quejaban los apóstoles que era muy preguntona. Sí. La mayor característica de Cleopatra es que era insoportablemente preguntona. Cleopatra, tenemos la imagen de Hollywood, pero en realidad era la menor de ocho hermanos que como no iba a reinar, la dejaron estudiar en las escuelas de Isi, igual que María Magdalena, igual que Madre María, y se quejaban los profesores que preguntaba todo, y cuando venían mercantes de otro país, preguntaba cómo era ese país, hablaban nueve idiomas para aquella época, y se mataron los hermanos por reinar, intentaron matar al padre, quedó ella y fue reina, pero no era la idea, entonces, es una gracia que las grandes mujeres que han levantado al pueblo en contra de Roma, de la opresión, de la esclavitud, de la maldad máxima, eran las preguntonas. Claro, sí, y eran las que estudiaban y eran las que desafiaban, lo mismo, a ver, me traes este recuerdo a la de Hipatía de Alejandría, que ella también termina, la terminan matando, ¿por qué? Porque era una mujer que sabía muchísimo de las ciencias, una mujer que observaba el cielo, las estrellas, que sacaba conclusiones, que había hecho comentarios a un montón de tratados de matemática y ella realmente decía lo peor que puede, expresate de cualquier forma, aunque lo que digas estés equivocado o equivocada, pero expresate, porque no hay nada mejor que expresar el pensamiento y lo que uno realmente siente. Hipatía influyó en la revolución copernicana, influyó en Copérnico, como mucho más adelante, Hildegarda von Bingen, una monja que tenía unas visiones, pero tremendo, Hildegarda, para ser una monja, escribió cosas, escribió dos tratados de medicina y ella decía, y hasta describió el orgasmo femenino, una monja, en el siglo X, era una locura. La locura es que todos los grandes libros sobre Jesús, en la Iglesia Católica, son de mujeres. De mujeres, exacto. Y amo a los señores, pero si sabemos de este Señor y sabemos de su gran amor, es por todas las mujeres que han dedicado a su vida. Totalmente. Juan de Anto, Santa Teresa de Jesús, o sea, si cogemos por el santoral italiano, eran escrituras y filósofas sobre Jesús. Exacto. Y no se escucha, porque su escrito no es tachado, simplemente sus escritos, sus libros, no son tachados, son cochados. Pero es tachado, a todas se las pasa por monja, trataría de saber si lo fueron o no. Sí, no sé, y Legarda me da un poco de duda, de hecho, después por otra cuestión terminó excomulgada, después le quitan la excomunión, pero realmente vemos que son mujeres que han tenido el tupé de hablar, han sacado mucha luz, bueno, y Legarda tenía cantidad de visiones, y ella también, entre los tratados de medicina, ella decía que recibía un montón de información en las visiones, ella hizo una pintura similar al que posteriormente hizo Leonardo da Vinci del hombre de Vitruvio. Entonces, hasta cómo estas mujeres influyeron en hombres que después se destacaron. Realmente, bueno, hay toda una tradición de mujeres muy fuertes que podemos hablar como vos decías, a ver, desde María Magdalena, no sé, Hipatía, Juana de Arco, Cleopatra, Hildegarda, Leonora Quitania, todas mujeres que llevaron un legado, un mensaje, Matilda Canosa, hay un montón de mujeres que han mantenido los secretos de la Iglesia del Amor, hasta la esposa de Napoleón Bonaparte, era de familia cátara, de este grupo, de esta hermandad que querían poner en práctica la Iglesia de Jesús y María Magdalena, esta comunión, esta comunidad que ellos armaron. Entonces, verdaderamente era una comunión de amor. Los trovadores nacen también fuertemente en la Edad Media, entre el 1100 y el 1200, y llevan un mensaje de amor, un amor cantado, y ahí también, en esas canciones, vamos a encontrar el legado de María Magdalena, su impronta, como maestra, como vos bien decís. Ella fue como por ahí, podemos ser, sin ser autorreferenciales, pero ser una pequeña llamita, y unas llamitas van prendiendo otras, y así vamos entre todos iluminando un poco más. Y Elsa, ¿sabés qué me pasa a mí que veo tanta cantidad de gente que está en la misma sintonía, hombres y mujeres, que cada vez hay más despertar, hay más lucecitas que se van prendiendo, y no me llama la atención que sea en este año, nos llevará un par de años más, pero algo creo que va a pasar, ¿no? Está ocurriendo, y a mí, yo cuando pienso en ello, pienso como en los grandes maestros iniciáticos del empoderamiento espiritual, porque nosotros confundimos, incluso en el mundo de los templarios, hay la línea que busca el poder de esa alquimia, y ayer lo escuchaba en un programa de radio en Radio Andalucía, y hablaban de que aún no se ha conseguido transformar el plomo en oro, incluso Newton, y yo pensaba, es que no lo piña, es una metáfora del cuerpo físico denso en el cuerpo de luz dorada, y cuando uno entra en ese estado de amor, toda su vida se convierte en oro, porque deja de luchar, porque yo siempre digo, ¿qué quieres ser próspero o abundante? ¿Ganar mucho dinero y perderlo? ¿O tener lo suficiente para poder estudiar y vivir lo que te gusta? ¿Tener un buen rato para tomar un chocolate con churros con tus hijos? ¿O comprarles una Playstation a plato? Entonces, el mensaje de ellos era, en la gracia divina, ese mensaje de unión y de gratitud a lo que ya recorriste, era un mensaje de empoderamiento del físico, la escuela de las magdalenas, al menos, en la parte que a mí me toca del sur de Francia, yo siempre digo en broma, digo, Marisa, tienes la parte cántara, yo tengo la parte catalana, ¿vale? Entonces, esa parte que yo busqué para entender mi infancia, porque no me cuadraba lo que hacían en España con lo que vivía, en San Marximén y en Marsella y lo que entendía que pasaba con los guías espirituales, era un triángulo que no me cuadraba en nada. Entonces, a mí siempre me decían que era como que cuando hablamos de Madre María o de las otras Marías en el sur de Francia, las llaman las vírgenes de la luz, la vieja de la línea y de hecho las pintan en oro, como en Notre Dame de la Garde, que está la Virgen Dorada, o en Santa María de Mer, que está la típica milagrosa que llamamos nosotros, pero en realidad es toda de oro y la llaman así porque su discurso era que éramos luz, que éramos amor y que éramos responsables en el presente de crear lo divino en lo físico. O sea, es un discurso que aún ahora, en plena extensión, no pillamos. Pero en cambio, en diferencia, María Magdalena no iba en este discurso, lo respetaba de Salomé de Jacobea. Hay muchos textos del siglo III-IV que recogen esta tradición oral y están documentados en pergaminos y piedras. El discurso de las Magdalenas, porque en el sur de Francia se creó dos templos o dos oráculas, porque en aquella época uno era oral. Uno era recuperar tu propia luz con las María y el otro era el trabajo de recuperar tu memoria cósmica y traer ese amor universal al acto físico que era el discurso de las Magdalenas. O sea, María Magdalena por eso también Jesús decía no soy de este mundo. Exacto. No estoy entrando en un discurso extraterrestre que lo eran los dos, sino en el sentido de decir hay más planos, era un discurso cuántico, hay más realidades y estas caben en un corazón humano. Si el humano le hace espacio, si deja de jugar, si deja de separarse, si deja de vengarse, habrá una fuerza angélica llamada Barra Espíritu Santo posteriormente, la Luz que puede estar en tu físico hoy y eso va a transformar tu físico diario. No porque seas poderoso, sino porque entras en un flujo de amor. Y esa es la verdadera revolución, una visión cuántica en pleno siglo entero. Qué fuerte, ¿no? Es como te escucho y me embelezo porque me voy, me transporto, me los imagino ellos dos en esas conversaciones, si bien ellos tuvieron un entorno duro, pero también tuvieron estos espacios de encuentro para poder bajar todo este mensaje que hoy, dos mil años después, seguimos tratando de entender, tratando de aplicar en nuestra vida, de profundizar, ¿no? y de entender cuál es nuestro propósito y ser consecuentes con nuestro propósito en esta vida. Y eso que vos dijiste que somos multidimensionales, creo que también es lo que ocurrió cuando María Magdalena lo ve a Jesús resucitado. Ese encuentro de amor porque yo creo que él vuelve a buscarla. A mí me gusta pensar esto. A mí me gusta que él vuelve a buscarla a ella porque él podría haber aparecido a Pedro, a la Virgen María, a su madre, él vuelve a buscar a su amor, vuelve a buscar a esa mujer que representó el balance, esa unión entre el hombre y la mujer. Eso que hizo que los dos fueran uno, ¿no? De dos carnes hacer una, hacer esta alquimia sagrada entre ellos dos. Y a mí me encanta imaginarme eso. Y como hablábamos antes de empezar a grabar, esa frase que pasó diciendo el famoso no limitange o no me toques, que en algunos casos hasta dicen que él la reprende. Bueno, primeramente que no había testigos. Ella estaba sola. Entonces, ¿quién escuchó que él le dijo no me toques, no hay testigos? Pero por otro lado me gustó la interpretación que vos dijiste con respecto a que probablemente lo que ella vio y yo coincido, ella vio como este holograma de Jesús o como una visión. entonces él diciéndole bueno, por más que intentes no me vas a poder tocar. No estoy en el cuerpo material, pero también la invitación era a seguir amándose en una nueva dimensión. El amor este entre ellos dos es un amor atemporal y un amor que iba a permanecer más allá de la presencia física y del cuerpo físico. Y esto a mí me gusta hablar de esto y traer esta nueva mirada sobre ese encuentro que también fue muy desbastado, también fue muy lleno de reprimenda, como María Magdalena hizo lo que no, lo quiso tocar. Después, claro, cuando Tomás duda y quiere tocarlo porque dice yo si no toco no creo, ahí no pasa nada, no lo juzgamos a Tomás. Pobre Tomás que también, bueno, era su concepción, digamos que también dejó su mensaje y todo, pero para María Magdalena él la reprende según algunos padres de la iglesia. Ahora, Tomás no pasó nada, Jesús lo invita libremente a que toque. Entonces digo, ¿cómo siempre está desde alguna concepción el rol de la mujer este que hablábamos antes menospreciado y puntualmente el de María Magdalena cuando en realidad ese fue un encuentro de amor entre ellos? Pero además me gusta enlazar esto que estás comentando tú con uno de los aspectos de la escuela de las Magdalenas de la iglesia porque cuando uno empieza a buscar incluso libros o textos de la propia iglesia católica de allí siempre coinciden en un punto. María Magdalena te prepara para tu propia misión. Aunque no sea religioso, cuando ya aparecen sueños o aparecen símbolos o te llega un libro, ahí ya vas mal porque ahí la tierra te llamó a que vengas a abrir tu corazón, a ordenar tus emociones y atraer tu semillita de vida. Esa la consideran como la maestra de la armonía del corazón y reconocer tu divinidad para aportar algo a la madre tierra como hijo del creador. Entonces es muy curioso lo que tú comentabas por el hecho de que en ningún momento está pidiendo ser adorada. Está claro hacia Jesús le dice te elijo a ti para que mi discurso siga. O sea, tu misión es que el legado de amor que vinimos a traer llegue a más pueblos. Aquí es una gran humildad. En mi propia tierra donde yo nací, donde yo quiero liberar a mi pueblo de los romanos, no hay camino. Vámonos donde esto es de fruto y en su día ya dará fruto aquí. Y es una necesidad muy grande coger gente millonaria, una barca con una manta, e irse a la otra punta del mundo en aquel momento para ello, el otro es de fruto del Mediterráneo y empezar de cero. Exacto. Como auténticos mendigos recogidos por las escuelas de Isis y de Palas Atenea tanto en Nims como en Ex como en Márquez. Porque si algo bueno tenían los romanos en aquella época es que como había un tributo había diferentes. Entonces el Papa Pompeyo en aquella época dijo, posiblemente porque tú traes prosperidad y conocimiento y tuve la suerte que era un hombre que quería conocimiento y ahí como ya estaba la comunidad gipsi celta porque los primeros egipcios ya habían ido de hecho la metáfora de Marsella es muy curiosa pero cuenta la leyenda que el príncipe de Marsella se enamoró de una mujer egipcia gitana gipsi y de su acto de amor nació la ciudad y nació la comunidad gipsi celta o sea que Marsella siempre será vinculado a la ciudad del amor ya en el siglo cero porque nace en aquella época se llamaba Masella la época de los griegos pero ya vinculado a este amor entre un príncipe o sea los dos extremos del Mediterráneo los galos y los ex es una anomalía dentro de la propia Francia ya es un punto de unión y ellos se fijan a ese lugar y que hace ella invitar a la gente a que recuerden ese amor recuerden esa parte cósmica esa parte divina que tienen por derecho no bajo una iglesia no importa el culto no bajo un templo peligro igual que Akenator molesta nuevamente claro tú eres hijo de Dios eres igual que yo y tienes la responsabilidad de tu santo y de tu conexión con tu parte estelar y ahora cuando lo aprendas lo manejas haz tu parte o sea ellos nos impiden a que cada uno haga su parte es el gran concepto de unidad cosmológica el regalo de las magdalenas realmente es una revolución radical al autoempoderamiento y una revolución a la responsabilidad en el amor y a ser consciente de que lo que yo hago tiene unas consecuencias y puedes honrar o dañar te da la libertad pero te da la confianza claro no y la bueno me encanta todo esto que vos traes y que decís y realmente yo también pienso muchas veces bueno la vida de ella la vida de todos los que abandonaron su tierra y vivieron como refugiados vos decías recién bueno irse dejar sus pertenencias irse como mendigos y llegar a esta tierra que eran las galias que era un lugar de refugio en esa época también para muchos judíos porque era un lugar donde encontraban tranquilidad donde encontraban paz por eso después ahí en el ministerio de María Magdalena ellos se separan Marta queda por un lado María Magdalena va para otro todo es para llevar este mensaje de amor y ser iniciados e iniciar a otras personas y el hecho de ser un iniciado es reconocer que todos somos dioses que el poder de sanar está dentro nuestro y como vuelvo a tomar tus palabras sin templos sin altares sin catedrales y también de ahí el legado de los cátaros porque los cátaros tenían esto mismo de la conexión directa con la divinidad el uno a uno y decían no necesitamos intermediarios porque Jesús tampoco necesitó intermediarios y este es el legado de amor que ella también trae de conectarse directamente con la divinidad uno mismo en una conexión uno a uno algo tan personal tan de introspección y es un trabajo magnífico y como vos decís hay crónicas también de la época bueno hay mucho escrito y mucha tradición oral fundamentalmente es que hemos de pensar que Europa hasta el 900 todo era oral exacto como mucho un poema escrito en un papel o en una ropa es ahora que buscamos documentos escritos pero miles de años padres e hijos se instruían en las tribus oralmente totalmente pero es que así era todo y también los celtas que vos mencionabas antes ellos tenían mucho esta tradición y hasta el día de hoy de pasar de boca a oído todos los conocimientos y entonces eso forman parte de la cultura de estos pueblos también y también hay algo que a mí me gusta mira a veces me escriben cosas porque los cátaros eran esto porque eran dualistas porque yo siempre digo quien escribió la historia de los cátaros fue la Inquisición ¿no? porque quedaron dos escasos documentos y muy custodiados con respecto a los cátaros entonces hay que siempre tener como una cuota de poder refutar o un espíritu crítico para desafiar eso que está escrito por unas mismas manos ¿no? los que ganaron o científico exactamente y ellos realmente cuando vamos al país cátaro y vemos su territorio vemos lo que han dejado vemos el legado vemos las construcciones vemos el entorno natural es basta conectarse con esa energía y esa tierra te habla por sí misma donde ellos vivieron lo que ellos dejaron no sé vos vas a Roma y tenés el Coliseo y hay mucha mucha evidencia de la vida de los romanos y cuál era la concepción de ellos cuando ganaban una batalla cada vez hacían monumentos más grandes y todo bueno vamos al país cátaro no va a haber nada de todo eso y vibra una energía de amor sabemos por la historia que cuando alguien quiere muchas portas muchos templos muchos castillos es porque no tiene nada en los ocho años de Egipto cada vez que se cambiaba de dinastía el primer faraón de la nueva dinastía edificaba de todo con su estructura los finales pasaban de todo yo me río cuando hubo un conflicto en España con una una cabeza coronada que enfrontó a otra generación porque salió en un periódico con las nietas y ella quería salir primero en las fotos ¿qué hay de malo que una abuela salga con las nietas? ninguna el problema es que como el pueblo yo no estoy segura de ser reina yo monto el pollo para salir en todas las fotos mírenme yo soy yo soy yo soy como Napoleón como los grandes que han pasado exacto o el valle de los caídos de Franco o sea los grandes que han querido ser grandes lo han tenido que demostrar la persona que desea cambiar el mundo construye no le no necesita me encanta eso me encanta eso me encanta muy importante como Lenin como tantos o sea es cultura es cultura mírame 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 en cambio se les conoce que he cogido la frase para no equivocarme a todas las madelenas a las damas de la luz las llaman así dice sigue tu voz y nada te faltará y esa es esa es la frase que está debajo de algunas víctimas está en en la virgen dorada que está cuando entras en la iglesia hay una valla de metal está la quinta de Sara y está aquí y la cruz de la camarga y arriba hay un batillo en la quinta de María está esa frase sigue tu voz y nada nos faltará y esa voz es la que ella nos enseñó a no callar y esa tradición oral es lo que hace que nada pueda parar cuando yo cuando yo como madre enseño a un hijo a comportarte estoy hablando de otra generación y de otra generación y por eso es un acto de reflexión el personaje de María Valena desde donde estamos hablando desde donde estamos actuando aquí son los padres reales del libre albedrío león 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 a tus voces haz la maestría de tu corazón reconoce tu huella estelar y desde el otro mundo actúa aquí en la tierra exacto y ese es el regalo que nos puede traer ahora a la excepción al menos para mí y por eso el pueblo cataro no necesita ni templos ni altar en el sur de Francia en la catedral de San Maxime hay una cripta minúscula a lo que dicen que es tu margen ¿vale? sí, sí, sí yo sí puedo decir que la iglesia vibraba de una manera cuando era pequeña y vibra paz desde que llegó esa energía pero no sé si por la fe que va la gente va o por el mar también tengo mi teoría de que hay un cristal maravilloso debajo en la zona de la estrella en la entrada que se pone en aquella estrella en la plaza pública y se te va todo absolutamente todo pero es una catedral que no hay apenas oro que ha sido sin terminar que el rosetón a ti te encantará que es una flor de vista punteada se puede ver como los artistas punteaban todo antes de abrir la piedra y poner los cristales es maravilloso y apenas nada la han intentado derribar en el 2020 la incendiaron en la guerra civil y ahí sigue y es un mar súper humilde apenas hay oro no como el barroco español o otros lugares claro bueno por eso te digo es un mar sigue tu la tradición oral no cortes el mensaje transmite el amor eso es lo que ella ha sido totalmente y ellos esto que vos decís que se ve en las iglesias que hay ahí son austeras son de piedra a mí me encanta que sean así no tienen tanta ornamentación de oro y de un montón de cuestiones es como son realmente espacios para orar son templos de reconexión hay una pequeña iglesia en un pueblito que se llama Añé que queda muy cerca de René Le Chateau este pueblo construido viste de manera circular y ahí yo tuve una experiencia muy fuerte parada en el altar porque vibra es una energía que vibra es una iglesia que tiene una fuerza impresionante y donde vos sentís esa conexión donde sentís esa energía de amor que vibra ahí es algo que a veces es difícil ponerle palabra palabras a las experimentaciones físicas o a las cosas que nos pasan y cuando recién decías vos bueno sigan su voz que dejémonos guiar por nuestra voz yo creo que esa también es la voz del alma es la voz de la intuición ¿no? y es cuando uno tiene una intuición de algo bueno prestar atención y seguir adelante con esto como en el cantar de los cantares que hay tiene mucha predilección por el juego de palabras el cantar de los cantares vos volvemos al judaísmo siempre vamos a volver al judaísmo vos vos frecuencia exacto siempre volvemos a la raíz a la raíz primera que es el judaísmo lo que pasa que los cristianos el cristianismo ha desjudaizado a Jesús a María Magdalena y hemos perdido parte de esas enseñanzas tan ricas entonces el cantar de los cantares que obviamente nos habla de este amor cantado vuelve a tener tiene una descripción preciosa de aromas de sabores y el aroma es a través del olfato y el olfato se dice que es el sentido de los sentidos el más espiritual porque nos conecta con nuestra intuición y también con los recuerdos cuando a veces olemos algo dice que el oler un perfume un aroma automáticamente te va atrás en el recuerdo de esta vida o de otras vidas pasadas sin que tal vez lo sepamos pero también el olfato cuando una situación no nos gusta nosotros decimos algo me huele mal ¿y por qué? porque eso que te huele mal viene de tu intuición decir no sé por qué pero algo no me huele bien entonces ¿cómo esto de la voz y de lo que nace de adentro está asociado a esa intuición también? uno de los problemas de los canalizadores es el olor porque nosotros olemos el aura de las personas se huele el pensamiento lo que ocurre es que no se puede decir mucho públicamente porque es motivo de ingreso en psiquiátrico porque cuando un enfermo de verdad entra en brote psicótico yo trabajé mucho tiempo en arteterapia antes de la crisis lo primero que hace es lavarse porque huele mal y está oliendo su aura y cuando le coge la fobia a algún personaje madre, padre, jefe te odio huele mal huele mal huele mal porque está oliendo el odio el rencor los miedos el abuso recibido la ira callada exacto y de ahí al brote hay cero pero realmente el campo cuántico de la persona tiene un aroma yo me acuerdo una vez en el tren de Montserrat que me senté y digo uy este señor por Dios no se ha luchado pero cómo puedo leer tan mal madre de Dios y nadie se da cuenta y de golpe sacó un libro de una secta yoga extraña y ya vale ese es la que la pierde en ese sitio pero claro no lo puedes decir pero es claro y un cuarto es uno de los del asentamiento de la piscuitaria porque es nuestra zona para reconocer dónde tenemos es el olfato esto que decís ahora me termina de hacer como mucho más sentido porque siempre lo digo lo cuento que el olfato es el medio a través del cual yo tengo manifestaciones no tengo de otros tipos que me encantaría tener lo que ya hablamos pero el olfato a mí me ha marcado muchas cosas y me sigue pasando no solo en el sur de Francia que ahí es una locura porque cada vez que llego soy otro ser humano yo piso el país cátaro llego al sur de Francia y yo ya vivo en otra sintonía soy otro ser humano yo digo me tendría que ir a vivir al país cátaro porque vivo tan acelerada después entre España y Argentina pero tengo un amigo que siempre me decía que me vaya a Francia que cuando vuelvo vuelvo me guste siempre me dice vete unos días y luego vuelve porque te cambia carácter cuando hablas francés te cambia carácter ahí es un flujo es un flujo los franceses tienen sus cosas ¿vale? como todos tenemos pero la Occitán la Camarga y lo que es San Maximil Marsella San Brasil es todo es la cuna del olor de hecho ellos asignan a los cristianos el traer todo el trabajo con lo que es la aromaterapia y todo el jabón claro entonces allí tienes lavanda romero y todo eso y como todos son plantas curativas simplemente el pasar por ahí de turismo te hace cambios totalmente es imposible no cambiar de conciencia paseando por todo el midi francés y toda la parte de la posta tur porque es un cambio es un viaje yo siento cuando estoy ahí que fluyo que estoy como a dos metros del piso y voy como sin conciencia como en otra dimensión y lo vivo verdaderamente me ocurre eso estoy en esa tierra claramente vuelvo y una y otra vez y vuelvo y vuelvo porque ahí es donde pertenece mi alma ahí es donde se encuentra mi alma por lo menos en esta vida yo tuve ese despertar ahí tan grande porque ahí es donde resoné y resueno diferente cada vez que voy cada vez es distinto pero yo habré subido a la Santa Boba pues unas diez veces por año toda mi vida menos de diez años que cuide a mamá y no importa cada viaje es un receteo porque para mí además lo que es sagrado es el bosque lo comprendí y tengo fotos en el Facebook que están públicas con unas manifestaciones de agua blue con geometría ¿por qué? porque ellos hacían sus cultos sentados en el bosque y lo que es sagrado es la foré sagrada toda la foré del plant de Ups desde el máximo en el plant de Ups hasta que llegas a la gruta la gruta te recoge y te concentra pero no hay ni una vez que suba que no sea diferente tu cambio de alma o tu concepción de algo y una de las cosas que más me impactó en los tres últimos viajes antes del COVID me decían no, no vayas a la gruta hoy no, no puedes entrar ¿por qué? no, no entres y al cabo de dos semanas la cerraron porque corría tiempo que se cayó ¿vale? entonces me sentí tan sostenida por ellas mismas de decir sí, sí vienes a recoger pero ya recogiste en el bosque no pasa y ahora la han reabierto pero los propios forestales y bomberos no están muy de acuerdo con la reconstrucción así que yo invito a la gente a que paseen por el bosque y que solemos unos meses que haya el primer movimiento de lenta que es lo que suele reconstruir al matito de la fruta bomba a ver si eso que han sellado está sellado realmente o no exacto no importa porque todo es lo que nos se llama de manera que somos comunidad entonces váyanse a su propio país siéntense debajo de un árbol pidan el permiso y pidan que le transporte o que le transporte a trabajar con ellos no hace falta ir al lugar yo pienso igual no hace falta ir físicamente no es necesario claro no es necesario si uno dice bueno pero como experimento todo esto que nosotras estamos contando que vivimos cuando vamos ahí al país cátaro es simplemente tener la conciencia y querer imaginarse y transportarse a ese lugar que empezamos a percibir obviamente que requiere de un trabajo interno y de meditación y todo pero se puede hacer y bueno es esto que el país cátaro siempre nos da la bienvenida a los hijos cuando volvemos a casa y cuando volvemos a casa al templo al templo interior este también entonces no es necesario además fue esto la pandemia tantos viajes cortados que quedaron truncos bueno podemos transportarnos también desde nuestra interioridad desde tener la sensación que estamos conectados con esa energía y cada uno tendrá la manifestación desde el lugar que la tenga sea el olfato sea una meditación sea con un libro nuevo que llega a tu vida y te aporta un mensaje sea escuchándonos a nosotras en este video o tantas otras personas que aportan mensajes de tanta luz de tanto amor y de decir bueno adelante con lo que uno siente venimos a ser felices lo que libro y como como además ella siempre recalcaba o al menos en los textos que hay en las piedras de Prun y de Exa Provence es que vuelvas el camino que no dejes de interpretar que vuelvas al camino porque el camino es la vida y en la vida es donde está el puente de amor y de aprendizaje en el intelecto podemos fabular pensar creer opinar pero en la experiencia es donde está el camino de acuerdo amén que así sea me encanta pues muchísimas gracias Marisa por todo de corazón no sé muy bien parar sé que yo tengo que colgar y queda en la computadora así que lo digo públicamente perdónenme para que no se crea Marisa que la corte y la mando a paseo sino que que no te cierres tu ordenador que lo dejes listo y en un ratito se te descarga quedate tranquila porque yo siempre digo no soy buena con la tecnología pero hasta ahora más o menos lo voy arreglando así que vos no te preocupes nosotras cerramos la sesión y se me va a descargar y dicen pero no apagamos el programa y entonces se descarga no ahí está no apagamos el programa se descarga y yo después te lo mando no yo también lo grabé a ver cuál de las dos lo conserva vamos a empezar ah bueno bueno te quiero Elsa gracias muchísimas gracias gracias por estar aquí con nosotros y gracias a este puente entre Argentina y España que te pudo hacer gracias a Dios te quiero gracias a todos los que están ahí del otro lado cuídate mucho vamos todos un poquito Magdalena y sigamos sembrando amor en la polaridad máxima porque estamos en la misma revolución que yo así es estamos todos juntos en esto y llevemos el mensaje si algo de todo lo que hablamos hoy con Elsa te resonó y te quedó compartilo así cada vez somos más personas llevando este mensaje de amor gracias besos gracias 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 a todos gracias a todos